muy buenas chicas y chicos cómo están bienvenidos al canal bienvenidos a de reacción y bienvenidos a una vez más reaccionando a jeffard blogs en este caso nos vamos a reaccionar a doblaje random vamos a reaccionar a otra sección clásica clásica y espectacular del canal de jeffard que es ese doblaje es un momento épico así se llama la sección o seis doblajes en este caso el título de vídeos no veas el doblaje portugués con volumen alto no es complicado se doblaje es gohan devuelve el kamehameha hacer capítulos épicos si lo hay en la historia de la de la humanidad así que vamos a reaccionar esto es larguito no me gusta hacer vídeo muy largo pero bueno en este caso yo creo que va a valer una pena vamos a unos 33 sueño húmedo es ir a un centro comercial conectarme a un bluetooth de algún equipo de sonido y a todo volumen colocar un clip de dragon ball zeta en doblaje portugués de portugal cámara güey está todo listo en una a lo hizo y si una vida este vídeo se lo dedico a los seguidores más antiguos del canal porque portugués de portugal vuelve la carga en esta épica escena de dragon ball zeta no esta noche me voy a manosear por un video de dragon ball mira educadamente te digo que hace más de un mes que no hablo de dragon ball así que y este vídeo no puede empezar sin intro y la intro llega gracias a alan zeta uno de los más momeros de esta comunidad veamos entonces esta épica escena en su idioma original y en los doblajes inglés italiano francés portugués de portugués de portugao español de españa y español latino comenzamos entonces de una buena vez a ver esta escena épica en su idioma original japonés nunca voy a entender porque el goku de japón el original lo sigue interpretando la misma actriz que cuando era chiquitito nunca lo voy a entender viéndolo hoy en día no recordaba esa expresión de cel aquí se le nota desesperado porque recuerden que esto es justamente después del clásico meme en ese momento se sintió el verdadero terror en ese momento se sintió el verdadero terror a mí me pasó eso hace unos meses con todos los vídeos que tenía grabados en el canal vídeos que no volvía a grabar obviamente porque ya no sería genuina la reacción pero tenía como siete ocho vídeos listos para subir y no los pude recuperar y no los volvía a reaccionar pero me pasó y y algunos quizás sorprendidos pensarán oye la voz de cel en japanís está normal no tiene esa típica distorsión o ese efecto que hemos escuchado en latino para que vean que en los doblajes también se pueden tomar ciertas libertades creativas pero tampoco hay que abusar pues bueno ya van a ver en cuatro comentarios muy bien cojan está haciendo la calculación midiendo cuánto poder va a necesitar para devolverle el favor a cel Y se nota que va subiendo De intensidad poco a poco Hasta explotar en un grito super épico Y no estoy muy seguro si este es el primer Kamehameha de Gohan, no recuerdo bien A ver si es que alguien en los comentarios Nos saca de dudas en esta comunidad Primer doblaje de la lista Creo que ya había hecho, no me puse ahí alguno ¿Por qué suena tan feo el gringo? Un favor e ignoremos la música de fondo Porque ya sabemos que en inglés Pues todo cambió ahí, toda esa música cambió Cell me parece muy bien en este doblaje Pero Goku en esa pequeña parte Si suena distinto al japonés Mientras que en japonés él está Impactado Aquí suena como si le estuviera pidiendo A alguien que deje de joder Pero sin muchas ganas Ponele voluntad a la curva de tu madre Ponele voluntad El grito de Cell en japonés Está más intenso Y una diferencia a notar es que Cell aquí se ríe No está mal Va con la escena Va con los gestos de su rucho Así que esto también se puede tomar como una libertad creativa Yo ¿Verdad que parece que fuera a decir eso? ¿Verdad? Al inicio hubo un sonidito de esfuerzo Como evitando que salga el pedo Entiendo que Gohan aquí se está esforzando Claro, está ajustando las nalgas Fue progresivo Poco a poco iba subiendo la intensidad Pero estamos de acuerdo Seguramente en que el lanzamiento final En japonés fue más poderoso Más ominoso Más todónico Segundo doblaje de la lista ¿Qué dijo de la trola? Si eres nuevo en el canal Seguramente te estás preguntando ¿What the fuck está diciendo Cell? No entiendo ¿En qué momento está diciendo Kamehameha? Pues en Italia no es Kamehameha Es onda energética Eso explica muchas cosas ¿Habete sentido? Estoy por lanzar una inmensa onda energética En grado de destruir el entero planeta Vedremos si riuscirete a fermarla No puedes hacerlo En contra del regulamento No eres justo En contra del regulamento El problema con esa traducción Es el lip sync Vemos a Cell abrir la boca tremendamente Y se escucha una I A ver, intentenlo ustedes en su casa Jamás van a poder hacerlo Así como que Así es lo máximo que vas a lograr No lo voy a intentar Es una I horrible Y otro problema de la traducción Es que como vemos Aquí Gohan tiene que decirlo más rápido Para que encaje Lo cual hace que se pierda Ese toque de tranquilidad De suspenso del material original Acumulación Claro No está mal el grito Y tampoco hay un impacto Con el grito Escuchemos ese primer segundo Pues no Hasta podemos poner eso Como la voz de una cabrita Tercer doblaje de la lista ¡Francés! Amigos Cell Tienes que convencernos Que realmente quieres destruir la tierra Y estar desesperado No quiero que me vendas De mala gana Ese Kamehameha Suena como Un viejo que se está muriendo Y quiere matar a la enfermera Ok Aquí pasaron varias cosas Primero Cell dijo De forma prematura Ese último Ja O sea que ese Kamehameha Debería explotar en sus manos Por pendejo Luego cuando habla Lo hace de una manera calmada Si de por sí ya es irreal Que alguien te escuche A esa distancia No importa que grites Peor aún Si es que solamente hablas ¿Para voler? Yo voy a utilizar Lo máximo ¿Qué dijiste? ¿Qué? Yo voy a hacer Sauter la planeta entera ¿Planeta o qué? ¿Estás diciendo Una especie de discurso De villano O estás diciendo Algo más Estás como A dos kilómetros De milla Y autos Y camiones Y esta vez Tu no podrás Para mi opción Solo veo Que mueves la boca Krilin aquí Al ver a la muerte A los ojos Salió del clóset Ya no lo escondió más Ya para qué Ya si igual Te vas a morir O sea Hablarán los franceses así No estoy seguro Pero aquí al menos En Latinoamérica Nos da en tener Otros gustos Y otro detalle más Es el sonido Del que sería Un grito De lanzamiento De Cell Y tiene un corte Abrupto Yo no estuve En la grabación De ese doblaje Aquel día Obviamente Pero yo le echaría La culpa Al editor de audio Siempre Siempre el editor De audio La viene a cagar Ahí en algún doblaje Claro Cuando acá pasa algo En el audio Es el editor El editor del audio Que no soy yo Es el editor del audio Que también soy yo Que bueno Que eso no me pasa a mí ¿Verdad señor editor? ¿Verdad? No 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 Veo que es difícil Hacer ese Kamehameha Calmado Ese primer K En francés Se oyó como alguien Que se aguantó Las ganas de orinar Por tres horas Es horrible Y entonces Encuentras un baño Pues que dices Rico Pues rico Claro Y en lugar de subir Progresivamente El último Kamehameha Nos desimpló Pero hay que reconocer Que ese último grito Si estuvo De p*** Madre men Está hermoso Está muy bueno Es el mejor hasta ahora Después claro Del japonés Siguiente doblaje De la lista Y por favor Vayan por sus audífonos Yo no me hago responsable Si tu mamá te pega Portugués de Portugául ¿Qué es eso? El motor de una camioneta vieja ¿Qué es eso? Que insoportable La voz de Cell Cada vez que tengo que hacer una escena con este men En Portugal Yo no sé si es que quiere destruir la tierra O quiere destruir tímpanos O quiere, no sé, de repente Torturar a la gente, ¿no? Torturarlos a todos de forma auditiva Que es que no, no, no Hay libertades creativas en estos Doblajes a veces, ¿no? Pero esto ya es maldad Esto ya es querer dejar sordo al espectador Y ese último grito Oveja ronca O sea, una oveja que fumó toneladas de cigarrillos Quizás Tu asustaste Goza al máximo de mi energía Y vas a explodir el planeta Esteiro Esta vez no podrás impedir Agua Agua, 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 agua ¿Escucharon? ¿Escucharon los sonidos que hacen Tenshin Khan? Sí, sí, parecen nenitos de Harry Y el estilo de Nabil habla Por otra parte A veces creo que el doblaje de este Cell Llegó gracias al perrito Lala Y justo, justo cuando tú creías Que este doblaje no puede ponerse peor Llega Gohan Ay, no, no, no Ese Kamehameha queda para la historia de este canal Como el único Kamehameha que no se hizo con las manos Se hizo Penúltimo doblaje de la lista Español de España Venir a daros de Tortazo serio ¡Guau! Oh no No irá a hacerlo Sí Ya sabemos Que el doblaje en España También deja que desear Pero por lo menos Ya muchos saben ahora Que no es el peor El peor fue Portugal Sin duda alguna ¡No! Tú lo has perdido Voy a utilizar mi energía al máximo Y haré explotar todo el planeta No podrás impedírmelo ¡No lo hagas! ¡Nos alcanzarás a todos! ¡Y precioso lo quiere, boludo! Muy aparte de que al final Cell se quedó sin palabras O le mutearon el micrófono Y no alcanzó a gritar ¿Qué membrillos tiene en la cabeza? Krillin ¡Que alguien me explique! ¡No lo hagas! ¡Nos alcanzarás a todos! Me imagino a Cell diciéndole ¡Ah! ¡Oh! Ok Disculpa Disculpa No me percaté No era mi intención eso Bueno ¿Qué te parece si es que lanzo el Kamehameha? No sé Al sol ¿Qué tal? O bueno O bueno Si se te hace más cómodo Quizás lo quieres ¡Con el orto! ¡Oh! Ok, ok, ok En niveles de excitación Portugal sigue ganando Pero no me van a decir Que esta segunda sílaba No les recordó A la tortuga cogelona ¿Qué joyitas que estamos encontrando Con estos doblajes papá? ¡Gracias internet! ¡Conodo! PISTAL 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 Le pisaron la cola a un gato Este es el ya Ya más ya De todos los ya Que hemos escuchado Hasta ahora En este canal Esa prolongación De la i Ya casi me deja sordo Es que es Tan molesto Como el zumbido De un zancudo Un mosquito ¿Saben qué? ¿Saben qué? Tengo una mejor idea, usaré ese sonido Como motor de la moto de He-Man Al final de los videos, ya está Vamos a darle un buen uso, obvio ¿Estás de acuerdo He-Man? Me excita Último doblaje de la lista, español latino Wey ¿Qué? ¿Es infeliz esta? Como les dije al inicio, Cell está Desesperado, además de estar Cansado porque le están dando la paliza de su vida En este doblaje, a diferencia De la mayoría que ya vimos, si suena Dentro de la situación, aunque el Efecto de Echo hubiera quedado mucho Mejor, hubiera sido un buen agregado Para este doblaje, como lo hicieron en japonés ¿Qué te parece este Kamehameha que hice con mis máximos Poderes? Si no esquivas La tierra explotará en pedazos ¿Qué demonios estás diciendo? No digas tonterías Bueno, lo escucha por todos lados Nuevamente Cell presiona de forma Maquiavélica a Gohan, es amenazante Y se oye que lo dice con una sonrisa Lo cual va muy bien con los gestos De la cara de Cell, estamos viendo eso en pantalla Pero si me hubiera gustado Que el último grito Que ese último grito Fuera igual de explosivo como en el japonés Nada más, solo eso Qué rico ASMR que nos está regalando Laura Torres En esta escena Se acerca mucho al original Aunque si hablamos de deliciosidad literal Pues Me gustaría saber a cuántos de ustedes Les cayó el chanclazo Porque su mamá pensó que estaba viendo No por Muy bueno el Kamehameha La única diferencia que le encuentro con el japonés Es que iba aumentando poco a poco la fuerza En cada sidaba mientras avanzaba Pero en este doblaje queda igual de bien Porque igual funciona Igual podemos ver que Gohan le está susurrando No es una diferencia drástica Como ya vimos Y seguro muchos nuevos suscriptores Se quedaron traumados con este doblaje Bienvenidos a nuestro mundo Digo, eso fue el doblaje El doblaje del momento De la cucaracha espacial seductora Si les gustó el video chicos Me dejan un like Si quieren suscribir Y si no nos vemos la próxima Y cuidado con andar hablando Como cucaracha Tenga mucho cuidado Chau